hola bienvenida al canal hoy vamos a hacer como veis una tarta de vainilla y chocolate con galletas una tarta muy sencilla que también es conocida como tarta de la abuela pero la vamos a hacer de otra forma diferente necesitamos en este caso medio litro de leche también voy a utilizar cacao puro desgrasado dos cucharadas un sobre para flan preparado de flan tres cucharadas de azúcar y galletas en mi caso son galletas rectangulares porque el molde es rectangular de la leche voy a echar en esta olla una parte voy a reservar este poquito y aquí voy a añadir el azúcar las dos cucharadas de cacao lo voy a mover para que se disuelva y lo vamos a dejar y ahora en la leche que no ha quedado vamos a echar el sobre de preparado de flan esta receta también la podéis hacer con cualquier bebida vegetal una vez que tenga echado el sobre pues lo muevo se disuelve bien que no le queden grumos y una vez que lo tenga me lo voy a llevar al fuego que no importe que se queden grumos porque ahora se van a deshacer una vez en el fuego que lo tengo en el número 8 de 10 puntos que tienen mi inducción lo voy moviendo para deshacer los grumos que hay de chocolate y cuando empiece a hervir le añado el preparado de flan que teníamos continuo moviendo no dejo de mover y mirad veis que ya se ha espesado cuando veis que está hirviendo y que le salen estas burbujas lo retiro del fuego y voy a continuar moviendo para que no le quede ningún grumo tengo preparado un morder rectangular que le he colocado un papel vegetal lo he humedecido para que se quede pegado a las paredes y ahora con mi galleta voy a hacer una base aquí vierto el chocolate todo lo que tenga en la olla lo rebaño lo extiendo bien y tengo esta capa de chocolate le coloco una segunda capa de galletas yo en mi caso no la mojo en leche para que después tenga más consistencia esta tarta y mientras que la dejamos reposar y se enfría un poquito hago el segundo preparado el de vainilla necesito otro medio litro de leche que puede ser semi desnatada o bebida vegetal tres cucharadas de azúcar aroma de vainilla y otro sobre de preparado de flan y voy a continuar utilizando las galletas rectangulares podéis utilizar cualquier tipo de galletas en esta olla lo vamos a hacer de la misma forma que antes vamos a echar parte de la leche y reservamos un poquito voy a añadir el azúcar y un poquito de aroma de vainilla a vuestro gusto se mueve bien y en el resto de la leche que me había quedado pues voy a echar el preparado de flan una vez que lo tenga lo muevo para que todo se disuelva y tampoco queden grumos como antes hemos hecho y esto me lo voy a llevar al fuego el fuego lo tengo en el número 8 de 10 puntos que tiene mi inducción lo voy moviendo hasta que empiece a hervir la leche como estáis viendo y ahora es el momento de añadirle el preparado que teníamos sigo moviendo para que no le quede ningún grumo ni le salga ningún grumo ya ha empezado a hervir voy a apagar el fuego voy a retirarlo y continuó moviendo de esta forma se nos va a quedar sin ningún grumo sin ningún bultito ahora abierto la capa de vainilla siempre hay que tener mucho cuidado ya que esto está muy caliente y aprovechamos todo lo que hay en la olla lo extendemos bien voy a colocar una última capa de galletas voy a cortar unos trocitos para completar toda la superficie una vez que lo tenga lo dejo enfriar a temperatura ambiente y cuando lo tenga lo tapo con un filtro transparente y lo tendré en el frigorífico unas 8 horas cuando han pasado 8 horas voy a retirar el film y voy a desmoldar en este caso va a resultar muy fácil porque como le había colocado al molde el papel vegetal pues mirad que incluso el papel vegetal se queda pegado en el molde mirad que espectáculo de tarta de vainilla chocolate y galletas ha quedado una pintaca lo voy a cubrir con un poquito de cacao en polvo del que había utilizado antes y es una tarta de la abuela diferente como veis queda muy bonita es muy fácil de hacer en cuestión de 5 minutos está hecha sin ninguna complicación y es una tarta que va a gustar a todo el mundo porque queda espectacular de buena corto un trozo ya veis que queda como tipo flan esto tiene una pinta buenísima lo voy a probar ya mirad que da el chocolate la vainilla la galleta que queda muy tierna bueno el bocado es fenomenal muy rico yo le he hecho poquito azúcar porque a nosotros no nos gusta pero en cuestión de dulzor os lo dejo a vuestro gusto la galleta queda esponjosa es una maravilla de tarta y como he dicho antes facilísima de hacer si hacéis esta tarta en casa dejadme en los comentarios si ha gustado el vídeo podéis compartirlo suscribiros al canal de esa forma ayudáis a crecer en el canal le dais a la campanita para recibir mis próximos vídeos y nos vemos en el próximo chao ¡Gracias! ¡Gracias!